Bueno, también sos el ganador de la categoría Elite, contanos cómo te sentís a partir de esto. Bueno, en estos momentos muy contento por haber llegado al pollo más grande y haberse dado esta carrera. ¿Cómo te preparaste para la carrera? Y fue una preparación no tan exigente, digamos, ya que conocíamos el circuito bien, por donde teníamos que apretar un poquito más, aflujarle y bueno, no fue tan exigente así en sí. ¿Acostumbras a participar en el biatlón? Sí, sí, sí acostumbro, ya es el cuarto o quinto año que lo hago consecutivo y bueno, en estos momentos se me pudo dar. ¿Eso es un lugar del biatlón de la cumbre, Tommy? Va a haber algo que me proponía todos los días y no sé, es una emoción grande. Yo vine a entrenar duro hace un mes atrás, mi tío, Horacio Coco Vilte, me regaló una bici. ¿Quién? Horacio Coco Vilte. Bien. ¿Tú me lo ven, conocí? Sí. Y él me regaló una bici hace un mes. Y de ahí empecé a entrenar bici. Y ya corrí la y nada. Gracias.